La vida era simple, y ambos estaban felices. ¡Megamush! ¿Cómo veis esto? ¡Ah, mira! ¡Un Eden con Megamush! ¡Memes, rápido! Muchas gracias por jugar mi... Tron, este, me han sido tres meses de trabajo. ¡Uff! Me gustó mucho hacerlo. Puede que para el miércoles un jeves tenga vídeo explicando. Ok, ok. A ver, martes y miércoles no hago stream, ¿vale? El jueves sí que lo podré ver. A mí me gusta mucho jugar Splinter 2. O sea, no memes. Me gusta mucho jugar Splinter 2. Me acaba de saltar la puta araña. ¡Que no llego! ¿Cómo es grande este piso 1, tío? ¡Joder, qué basto! Mi daño ahora es 2,9. ¡Guau! Bueno, algo es... Muy alto. Está muy alto el juego. El juego está como altísimo. En serio. Está como siempre. Voy a bajar. Supongo. O sea, no puedo bajar más este juego. Es el mínimo. Vamos a ver qué sale, ¿no? No, no me habría llevado lo otro, la verdad. No juego cuando One Piece voy a tener que volver a subirlo. Pero bueno. Ahora me da igual. ¡Joder, tío! ¿Pero este piso 1, qué es? Parece XL. Gente, ¿cómo es tan grande este puto piso? ¡Maten a ese, por Dios! ¡Gracias! ¿Cómo cojones es tan grande? ¡Madre de Dios! Bueno, pues fíjate que para comenzar la cabeza esta no está mal, ¿no? ¡Joder! ¡Gracias! ¡Qué increíble enemigo! ¡Gracias! ¡Increíble! Cada vez mejor. ¡Dios mío! ¡Qué piso 1 de mierda, cabrón! ¡Y me matan! ¡Qué mal, tío! ¿Cómo ha sido tan largo este hijoputa? ¡Uf! ¿Cómo me ha vuelto a tocar Megamush, tío? ¡Qué cojones! ¿Quieres coger la carta, cabrón? Más largo no podía ser. Y BUENA! ¡Ey, tío! ¡ VA! ¡Hombre! Otra vez se me fue Antes de tiempo ¿Pero cómo son? ¿Por qué son tan largos estos pisos, tío? Es piso uno, tío Porque no son cuatro puertas Y ya está Está raro, ¿eh? Está rarete Uf, madre mía, qué bueno A la verga A la verga Justice inverso, chat Lo tiro en la secreta, a ver Ah, una llave, venga Puede salir algo, ¿no? ¿Basura? Con otra llave Está bien, ¿eh? Son cositas Lástima Venga, sin llaves Pero me ha dado cositas, tío ¿Dónde está el lobo? No podemos saber No, el justice inverso me lo sé Los cofresitos Velocidad, nice ¡Gente! El mejor activo Me voy a llevar fuerza otra vez A ver, me da un mega mush No me puedo quejar Porque la primera sala de corona Sea basura Parece la misma run de antes, tío Pero con ítems Ligeramente distintos No demasiado distintos Solo ligeramente distintos ¿Sabes? Pero otra vez con un daño de mierda, ¿no? Ay, Dios mío Estoy jugando fatal Otra vez con daño horrible, cabrón Madre de Dios ¿Cómo vamos, tú? ¿Sabes qué vamos a hacer Mientras esperamos al One Piece Day? Jugar con Delirium Samael Bueno, está mal realmente este ítem Uy, me voy a dar un hit A dentro aquí Ey, carafanista Sí, hombre Sí, hombre, ¿qué? ¿Qué pasó? Muchas gracias por nos... Ah, número gracioso, ¿no? Entendí Número gracioso de meses, entendí Voy a aprovechar... Joder, tú ¿Te mueres? Voy a aprovechar que tenemos la Mega Mush Para entrar en la sala esta En esta, gente Ya saben Esta ¿Cuántos meses? Vámonos ¿Lo intentamos? A ver Me había bajado vida Pero no puede bajarme vida Ah, sí Me habría bajado vida Acá está brutal ¡Pam! Buah, buenísimo tú Encima podemos entrar aquí Puta mierda Chupas, tonto Aquí hay secreta, ¿verdad? Seguimos avanzando Ah, ya no más Dura poco, ¿eh? Dura poco Pero tenemos buenas... Buenas stats, tío Mierda, tío Nice Uy, el alma de Lilith Uy, esta mierda No me la puedo llevar Qué lástima Porque me la he llevado, ¿eh? Me voy a llevar esto Y así si me tengo que cargar el boss Pues lo haremos Qué poco dura la Megamush La verdad es que sí, tío Está durando muy poco Increíble, amigo Que me acaban de regalar ¡Guau! ¡Guau! ¡A la Buster! No me puedo llevar a la Buster, tío Que tengo Megamush Qué bueno Joder, tú Estoy jugando fatal Pero estamos Estamos Roy Speedrun Porque como cuando acabemos esto Vamos a ir al One Piece of Day One Piece of Day Qué mierda Eh... Voy a echarme esto ya, creo, ¿eh? Ah, bueno No me sirvió de mucho ¡Mi pana! Me da increíble, ¿no? Uy, el cofre ¡Qué entra ahí, puercos! Uy, va ¿Ángel? Gente, tienen fe Joder Pero sí que dura muy poco, ¿no? No sé Está raro No sé ¿Cómo se puede tener un tanto No sé ¡Pum! 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 No, que necesitas el Repentance Para los Time Pets Pues cómprate el Repentance directamente No te pilles otra y luego el Repentance Vale, cuidado Cuidado porque aquí hay cosas Y cosas me refiero a un corazón de alma Uh, perro Venga Vale ¿Puedo cargar el dado? El dado, la seta Vale, vamos a hacer lo siguiente, mira Uy, mierda No tengo aún mierda, tío Estoy tonto Voy a pillarlo ya Venga, me la juego Me la juego, chat No tenía cargada aún la seta Ay, ya cagamos Increíble Buena jugada Increíble jugada, ¿no cree? Me ha dado dos veces Vamos Gente, morimos aquí Fácil, eh Fácil No le he explotado Babyplume nos salvó a chat Obvio 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 Me odio a estos tíos Y hay un montón Y están saliendo un montón, tío Que rabia Vale, a ver Vale, ¿dónde está el host? Mierda, ¿dónde está la segreta, tío? ¿Han dado el trinquete? Al otro lado Cagamos, tío Ah, aquí está F 5 con 5 de lágrimas Tengo cuidado, eh Not bad Qué lagazos lleva la Nintendo Cuando entramos aquí, chavales Es increíble Disparamos muy rápido Para estar en el piso 3, eh Entre eso y la Babyplume No podemos perder, chavales No podemos perder Pero, oye, pocos corazones Están tocando, ¿no? Mierda No debí hacer eso Jaja Saludos En la Nintendo Dice que Repentance es contenido descargable Para el Afterbeat Plus Para el Afterbeat Plus Pero ese no es el que tienes No sé Yo me compré Claro, es que yo me compré El Repentance directamente En la Switch Pero sí que es verdad Que igual es un poco Es poco claro Vaya miedo Zaguardo Buen zaguardo, ¿no? Me falta un poquito de velocidad, tío Estas veces es sensible, ¿no, gente? ¿Qué pasa? Oye, porque había Adoption Peppers, tío Peppers Pepinillos Adoption Pepinillos No, no me podía bajar la vida El... La píldora Porque soy... O sea, tengo el Virgo Funciona así, ¿no? Vale, puede que nos salgan Algunos... Ayudantitos guapos, ¿eh? Pipa Let's go Chao Ángel, ¿por qué? Ah, se va Ángel Que ya que le ha echado Ángel El de... El Ángel Del Isaac ¿Sabéis yo? ¿Pero por qué? ¿Qué pasó? Ah, suerte Muy bien Tienda primero A ver si hay algún ayudante Tío Un Twisted Pair en la tienda ¿Te imaginas? ¿Puede llegarte a salir Twisted Pair? ¿O no? ¿O solo te salen ayudantes Que saldrían de normal? Es que de normal no saldrían, ¿no? Buen ayudante Buen ayudante, cabrón Let's go Me ha gustado, ¿eh? Vale, a ver Joder Joder, no se mueren Tenemos buenas lágrimas Y daño Como para que esa peña No se esté muy bien ¿No? Comete esto Grande Dark Bumbo, ¿eh? Chao, David Increíble Por Dios, tío Todo activos de mierda Y yo con el estúpido Mega Estúpido, ¿no? El rotísimo Mega Mush ¿Para qué quiero esos otros activos Chorras? ¿Perros? Templanza Estamos yendo rápido No tan rápido A ver, sí Trece minutos en verdad Sí que vamos rápido Lo que pasa es que, claro Hemos ido por el otro lado Golpenles Golpen a esos Bomba llave Están saliendo muy buenos Los pick-ups, ¿eh? Eso me mola, ¿eh? Planetario, tío Vale, va Ya hemos pillado Sideflight, tío En la tienda, ¿no? ¿Qué más podemos pedir? Nada, nos vamos Suerte más dos Let's go Porque tengo suerte 3,96, tío Ay, Dios Vale Vamos a usarlo aquí, creo yo Aquí deberíamos cargarnos todo bien Y si sale un ángel También poder matarlo ¿Qué pasa, gordo? Ángel Vamos, vamos Perros ¡Vamos! Let's go Tremendísimo, ¿eh? ¿Vas a entrar aquí gratis? Daño A nivel de mamá Uh, let's go No podemos agarrar esto, así que Joder, sí que ha durado eso Mech Podría ser Ah, un D6 Tengo un buen daño, ¿eh? Joder, joder Qué bien va Hola, mis panas ¿Qué tal? ¿Buenos? Oh, no Si no tengo No tengo llaves, tío O sea, es que cada piso gasta una llave extra Por el cofre ese Podrido, ¿sabes? Que está bastante fino Grande Bolas de acero, de locos De locos Mira el tamaño de esas bolas Au Muérete Muérete Au Estamos yendo muy en speedrun Pero, nada No voy a llegar de otras formas, ¿no? Sobre todo si no tengo llaves, tío Habiendo ido por la sala extra Es difícil llegar, cabrón Por muy rápido que vayamos ya Tío, dame una puta llave, cabrón Nada, no llegamos ni de coña, ¿eh? Au De locos, con la suerte, tú Me tendría que saltar Uff, qué va Me tendría que saltar salas y tal Para llegar Sí, voy a entrar aquí ya Mira, me voy a saltar De hecho, me voy a saltar la sala Me piro Me piro A ver si sale un planetario Por lo menos Abre No tengo llaves, tío Claro, si no tenía ni llaves Pues igual sí que llego ahora, ¿eh? Yendo por el camino largo Claro, ahora lo que necesitamos es encontrar El bufón ¿Intentas ir a boss rush? Hombre, a ver Ir a boss rush es algo que haremos Seguramente Sí, 16 A boss rush llegamos A no ser que Me cueste la vida Encontrar el bufón Si me cuesta Encontrar el bufón Entonces, pues igual Bueno Dos salas aquí ya Me voy a ir De todas formas, tío No me interesa nada mismo Me piro, me piro Me piro, me piro Tenemos que ir con prisa No voy a perder tiempo ahí Un segundo Un segundo Un segundo Vale Gente, si me pierdo Uy, mierda Si me pierdo el bufón Me tenéis que decir Donde está la marcada No sé si me la he perdido ya Tío ¿Alguien la ve? No, no Nada por aquí Nada por acá Buena runa Voy a aprovechar Voy a aprovechar Para entrar aquí Ya que entro gratis Puta mierda Llévate eso Aquí es Vale, pues De puta madre Llegamos Llegamos A la boss rush Un ítem extra Que nos llevamos, tío Por no haber entrado En la sala de coronas De antes La cual iba a ser Un ítem aleatorio Sabes, no íbamos a saber Cuál es Porque tenemos La maldición del ciego Pero, joder Si encontramos la sala Porque ahora le está costando Ahora le está costando, tío No es aquí Puto en mi vida, tío Me cago en mi vida 18 Eso queda un minuto Vale ¿Mueres? Por ejemplo, aquí, ¿no? Polaroid Y pum Venga, vamos a matar a Ángeles Let's go ¿Por qué? Porque puedo, gente Solo porque puedo No quiero perder el bufón Vale ¿Y aquí qué? Una jeringa Y me piro Buena run, ¿eh? Está saliendo bien Vamos a ver que hay aquí Ahora ya no quería esto, tío Ahora quiero trinkets, cabrón La putada es que no hay La putada es que no hay planetario, tío Y ya no va a salir Entonces el trinket que tengo No me sirve de nada Pero, Jaime, ¿qué nivel? Si no me pusiste ni la ID Y lo canjeaste Cuando estábamos jugando Al Elden Ring, tío Si hiciste un nivel Del Elden Ring Me lo dices Pero vamos Yo creo que no lo has hecho, ¿no? Uy, ¿se podría entrar aquí? No Este es el sitio Pues ya está Tampoco hemos perdido mucho No sé dónde está la ID Entonces, si tú no sabes Dónde está la ID Esperas que yo me la invente Esperas que yo la adivine Ay, mierda He pillado Ah, qué mal He pillado un corazón eterno No me apetecía, la verdad Tío, vaya bolonchos tiramos Ah, bueno, en verdad Es que hemos aumentado El tamaño de lágrimas No son bolonchos tan fuertes realmente Parece que tiramos como daño A 17 o algo así, ¿sabes? Pero no lo es F Uy, esas cofres igual ¡Pam! Tío, y ahora no salen trinkets, ¿eh? Me cago en mi vida Está feo eso, mierda Buena Buena Tenemos que acabar esta run en menos de 20 minutos Para ver a los piratas, gente One Piece No, no les podemos llamar One Piece Son los piratas Otakus De verdad nos llamamos piratas otakus siempre, ¿no? Mierda Fuera, perro Fuera, perro Única pieza Con el mejor VTuber de todos los tiempos, chat Este VTuber Oh, mierda Juan Pies Dios mío ¡Qué largos son los pisos! Molaría que con tres llaves, tío El porcentaje de... De ángel demonio fuese aún más... ¿Qué estoy haciendo, tío? Les estoy golpeando A la verga Me llevo todo, tío A la verga, venga Vale Todo, chavales Tío, cómo odio eso, ¿eh? Bueno, se han envenenado No se muere, tío Tengo buenas lágrimas para esto Briston con Holly, ¿eh? Eso no se ve mucho Briston con Holly Es algo que no se suele ver Grande, ¿eh? La Pepsi Fly, también te lo digo ¿Qué pasa? Mi pana ¡Puack! ¡Horf! ¡Buah! Vamos mamadísimos, cabrón ¡Ahí! Además que me he traído El Polaroid Y no tenemos corazones de... Corazones rojos O sea que vamos mamados Por esa parte también ¡Dios! ¡Qué limpieza más buena! Nos falta volar Sí que es verdad Que volar molaría Y me he dejado hasta La carta de fuerza inversa Que básicamente me regala Megasatán Creo que voy a volver A por fuerza inversa Bueno, ahora cuando sepamos Si... Vamos bien encaminados Aquí Bueno, ¿sabes qué? Lo que vamos a hacer es esto Mira ¡Pim! ¡Pam! Ahora me vuelvo Que vamos más rápido Con esto, ¿no? ¿Dónde ves One Piece? Lo veo en mi ordenador ¿Va, Fomet? Let's go Let's go ¿En qué aplicación? En la aplicación De reproductor de vídeos ¡Vaya rune, tú! ¡Ey, Mr. J-S! Eh... Polaroid, ¿no? Vamos a matar a ese Isaac Ah, tío Me falta suerte, ¿eh? Tío, para meter más holies ¿Esta rune es para YouTube? No ¿Esta rune es de chill? Pedro ¡Buah! Le dan por culo A la carta de fuerza La verdad Le dan por culo A la carta de fuerza, gente Ya lo siento Prioridades De tranquil la rune Y yo aquí con... Con Brim Y aquí con Megamush De chill ¡Qué increíble, tú! Eh... Pero yo creo que Isaac Nos lo vamos a hacer con... Con la... Megamush, ¿no? Ay, 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 ay A ver Me llevaría esto porque me cargue la seta Pero... Me la pela, ¿no? De locos ¿Queda alguna sala, tío? Que no haya aniquilado Ajá Uy, voy a entrar aquí Vale, nos vamos ¡Nos vamos! Es más cómodo jugar con teclado O con control Es más cómodo Como tú te sientas más cómodo Yo jugaba antes con teclado Y me pasé a mando Y me gusta más con mando Pero... Cada uno juega como le gusta Bueno, Isaac murió Gente ¿Quién lo iba a decir? ¿Quién lo iba a decir? Voy a entrar los máximos que pueda De forma rápida Hay un pedazo de reroll ahí Increíble, ¿eh? Poco se habla En el inicio ¿Eisus? No ha salido nada, ¿eh? Ya me jodería ¡Oh, vamos! ¡Wow! ¡Oh, let's go, Jacob! ¡Nada, gente! No podíamos acabar la run De chill Sin mi ten favorito Todos muertos perros Ahí, píllame eso Vale, mirad esto, ¿eh? ¡Hostia, la llave, tío! Me la tengo que llevar Me tengo que llevar esta llave por ahora Vale, me voy a llevar esto Y... ¡Bum! Vale, esto me mola Me mola Me voy a llevar Purity Pero Purity Pero Purity necesito que me dé... Vale, esto es un amigo A la verga Purity, pero con lágrimas necesito ¿Qué me da ahora? Alcance, increíble Gracias por tu alcance, Purity Ay, necesito que me dé hits Para que el Purity se cambie Ah Este sí que... Sí que dura el... ¿Eres? Sí que dura la barrera, tío Mira, qué buena la llavecita roja, tú ¡Malo daño! No No Daño no me sirve Necesito lágrimas, tío Mira, la caquita esta Con lo que me costó encontrarlo La primera vez, vamos Me vuelve a dar daño Me cago en mi vida, tío Las cagas que tiráis son amigas mías Au, mierda Esa hit no me lo tendría que haber dado La verdad ¡Lágrimas! Gracias, aquí Aquí estamos Aquí ya no podemos recibir más hits Vale Eh, 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 eh ¡Wow, wow! ¡Caos! Hay hits de mierda, eh También te lo digo ¡Dios! ¡Qué explosión de muerte! ¿Qué te ha ido? Hostia, esto se muere Vaya basura, tío ¡Ah, mierda! No debí pillar esto, tío No debí pillar esto, tío Me acaban de quitar defensa ¿Sabes qué? Voy a hacer esto Seguramente no recargue a tiempo esto Pero bueno Contra esos dos, tío Paso de que me golpeen de nuevo Que se líe Y hacemos así Venga, fuera No sé para qué echa eso La luna Vaya mierda ¡Oh, cobre! ¡Bum! ¡Wow! ¡Items random! Vale Buena esta Que buena es la llave, tío Vale, pues... Ah, no, si aún quedan algunas salas O sea, viene aquí Esto Porque os habla de cómo caguerré a Babyplume Es que Babyplume está Demasiado OP, tío A ver cuándo la nerfean Bueno, ahora porque mientras recargo El Brim Disparo algo, por lo menos ¡Pam! ¡Pum! ¡Joder, tú! ¡Qué montón de mierda! ¡Qué loco, eh! ¡Qué loco, tú! Vale Nos vamos Nos quedan 10 minutos Para el One Piece Day, gente ¡No! Ya me quitaron, tío La carga Joder Se notó un montón, eh Se murió el fantasista Federico, tío Buah, se notó un montón Las lágrimas, eh Pensé que había esquivado Se muere la peña, tío ¿No se muere nadie aquí? ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa, tío? ¿Y con los Holy Brims? ¿Cómo estoy echando de menos la Megamusha ahora mismo, tío? Pensé que eran mis Holy Shots, tío ¡Que morimos, gente! ¡Uy, qué! ¡Uy, que no muere nadie aquí, tío! ¿Veis como Brim es una mierda para los bosses, tío? ¿Por qué se habla de cómo ayudar a dar Bumbo? ¡Bumbo es golpe! ¡Grande, Baby Bloom! Baby Bloom no es un side-play, perdón Bueno, sí, Baby Bloom también ¡Bumbo es golpe! ¡Bumbo es golpe! ¡No se muere, eh! ¡Con el puto Brim, eh! Es que para primeros pisos es bueno y luego... ¡Se me va la mierda! Con lo que me gusta jugar con Brim, tío No sé dónde ponerme, tío Porque no sé dónde están viniendo cosas y dónde no Porque la side-play como quita un poquito lo que quiere ¡Wey, let's go! Falta daño así, tocanos un poquito, eh Gente, si es que claro, tío Si es que claro Pues no estamos como para matar a Delirium, eh Pero bueno, aquí estamos, gente De Speedrun ¡Oh! Cabrón también, da ítems Qué loco, ¿no? Buena guapa Buen alcance, gracias ¡Bumbo! 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 Me ha tocado esta maldición ocho veces, tío Durante la run Ocho veces, eh Mierda, tú Me la liaron ¡Ah, cabrón! Bueno, espera A ver ¡Ay, no, tío! Se me ha quitado O sea, me ha quitado El alcance Y luego me ha vuelto a dar alcance El hijo de puta Estoy un poco mal, eh Fuera bromas Si no fuera por los Holy Shots Estaba perdidísimo ¡Dios! ¡Gracias! ¡Socio! ¡The Emperor! Vale, pues puedo entrar aquí Justo Delirium, cabrón Vale, pues ese es Delirium A la otra punta Que nos vamos Buen Emperor Inverso Que me ha salido justo, eh Dios, que vaso, tío Mola un montón El El Todo el combo que tenemos, tío Con los rayitos El La Sky y Jacob El Technology Está muy, muy guapo Hágalas Increíble Las caquitas están empezando A ralentizar todo, tío De locos No me ha subido Ya estoy al máximo de lágrimas Tengo uno con veintidós Me ha subido El Fury ¿Puede ser? Dale, bumbo Mierda, bumbo Nada Qué asco me está dando esto Uy, qué asco me está dando esto ¿Pueden morirse todos? Porfa Gracias Sí, sí Estamos ganando por los Holy Shots Vamos Del tirón No hay dudas con eso ¿Todo uno? Vale ¿Quién es este pana? No quitamos tanta vida, tío Súper cutre, eh Guppy Si pudiese salir ¡Wow! ¿Me pueden traer ahora con el delirio? ¡Guppy! Es que te cuidado, eh No me lo creo ¿Te imaginas, tío? The Dream, eh The Dream Vale Nos falta Podemos venir por aquí y bajar Ya no Yep Acerte ¡Vale, locos! Conseguimos esas tres monedas Dos de Guppy En dos salas, tío ¡Bolas de acero y bolas de acero, cabrón! Muy buena, eh Muy, muy buena, tío ¿Qué hora es? Dos minutos Nos da tiempo de acabar esto en dos minutos No lo sé, eh Son demasiadas salas, tío ¿Habéis avisado Julio del One Piece Day? ¡Oh, Dios! ¡Epa! Salas normales estamos rotísimos, tío Son las otras salas las que igual joden un poco ¡Oh, aquí está! ¡Ah! No Guppy, perros No Guppy No Guppy Today No sé si queda alguna sala de jefes Podemos probar Mira, el ojo de Guppy aún va a venir bien y todo Puede que quede alguna sala de boss Pesad, tío ¡Oh, dos salas de boss! Se said something's wrong, ¿no? ¡Ay, me dan los putos pinchos, tío! No pasa nada, gente Porque me va a tocar ahora Bueno, me ha subido el daño, está bien El estúpido Purity, eh Venga, basura, let's go Si al menos me hubiese dado El Coyote ha ido a algo Vale, pues nos vamos, eh Nos vamos Del disco de Banned Wagon Que puede que te interese Utilidad de partida que venga El Hopper Blum Enjoy y tal 11 de marzo De 2024 horas 0-0 O sea, 3 horas de 3 horas Nada, pues ya está No podemos jugar más Ya el próximo Pues lo jugaremos Vamos desde los niveles Y listo Vale, chavales Momento delirium Delirioso El buen delirioso Que la verdad Que no le quitamos mi vida, eh Así que Necesito que se ponga un momento En modo delirium, tío Y reventarle la cara Me voy a quitar el daño Pues cambiar de fase, tío Le ha molado ese Tú, qué guarro Dale, delirium Puedes ponerte en modo delirium Por favor Ahí Mira la vida Uh, baby Esa es la clave del delirium Matarlo cuando está en modo delirium Que es cuando es más tonto, tío Let's go Me he retrasado 2 minutos Creo que está bien, ¿no? Creo que está bien, gente Lo hemos calculado bien, ¿no? Al final Vale, chat Pues Vámonos al One Piece Day ¿Vale? Yo voy a cortar el stream Durante Un minuto más o menos Y vuelvo a abrir enseguida Para jugar a Vamos a llamarlo A los Eh Los Piratas Otacos De juego Just chatting ¿Vale? ¿Vale? Vengo en un segundo, gente Y bueno, yo no Yo no Viene El Stay VTuber, chat Un minuto más o menos